Vamos con el último video de el día de hoy, ya hablamos de Survivor y el fraude que está siendo acusado, todavía no empieza y ya hay un supuesto fraude y ahora vamos a ver o hablar acerca de una ex participante a la cual humillaron en Exatlán México de la peor manera y juró jamás volver a TV Azteca. La odiada atleta fue eliminada por falta de popularidad en el reality show de TV Azteca y vuelve a ser conductora. Es víctima de burlas después de dejar el reality show de TV Azteca a pesar de haber mostrado un gran desempeño, no se salvó de que miles de usuarios de la red la agarraran de botana. En su participación en Exatlán México, su formación en deporte no coincidía mucho con la de sus compañeros porque ella era bailarina y en su mayoría los demás eran atletas de deporte de alto rendimiento. En lugar de seguir el camino que ya había trazado como conductora de programas matutinos como Ven a la Alegría, se arriesgó a cambiar a un reality show y al parecer le fue mal con las críticas. Así se burlaron de Jenny García luego de Exatlán México. A pesar de haber puesto su mayor esfuerzo en Exatlán All-Star participando para el equipo rojo, sin embargo, al intentar conseguir el mismo desempeño de sus compañeros Jenny García resultó lesionada, lo que no fue impedimento para que continúe en el reality, pero por lanzar comentarios negativos hacia su compañera se ganó el hate del público. Finalmente fue eliminada sin importar sus impecables tiempos en los circuitos, tras su salida se le vinieron las burlas en redes sociales, las cuales fueron brutales, malísima en el deporte, consuelo de perdedores, no te querían los rojos, fuiste de las peores. Qué bueno que te sacaron, estaba entre los comentarios. Después de abandonar Ven a la Alegría, donde había estado tres años de su carrera, para arriesgarse física y emocionalmente en el Exatlán México, la odiada atleta Rojas se refugió en el programa matutino hoy en la sección dedicada al baile. La participación Jenny García en el Exatlán México dejó sin duda una huella en su carrera al volver a ser conductora, esperamos que le vaya bien. Así que, pues bueno, quien nos recuerda a Jenny haciendo sus coreografías en Ven a la Alegría por mucho, mucho, mucho tiempo, pues bueno, la humilló en el Exatlán y juró jamás volver. Una participante bastante gris, como lo comentan aquí, que es malísima, no es que sea malísima, sino que, pues bueno, está más dedicada a otras cosas. No creo que el baile le funcione mucho para competir en circuitos, pero bueno, era Jenny García la participante que comentaron aquí que había sido humillada y que juró jamás volver. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Exatlán, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.